Este parque de acá, en la Plaza San Martín, cuando yo era chico, tenía 13 años, yo no podía pensar en que podía venir a caminar por acá con reloj, con lentes... Era peligroso. Venías solamente con tu pasaje, guardado en la media, sin reloj, sin nada, y ahorita no tienen bien cuidado y todas las cosas. Estamos con el Renzo y la Renata. Y el Renzo va a ser el guía turístico hoy día, ¿qué nos puede decir Renzo? Igual, siempre es un gusto tenerlos por acá. Ahora me tocó estar de guía o de chofer, no sé muy bien de qué. Así que vamos a ir a conocer un poco el centro histórico, ¿no? Tal vez tomaron un Pisco Sour, de verdad. Dicen que se inventó el Pisco Sour. Bueno, música y todo, ¿no? Te decía que es una calle antigua y dicen que no sé, no sé si eran tipo 50, 60. Era como que el punto de encuentro, ¿no? De pasear los domingos. Por eso esta parte como que es bien pintoresca, ¿no? No, qué raro. Full Halloween. ¿Cuál se parece un poco al centro de Cusco? Es que al final como que los españoles cuando llegan y fundan ciudades ya tenían como que su trazo urbano ya establecido, ¿no? Sí. O sea, plaza de armas en el centro, palacio de gobierno al lado, catedral al otro. O sea, toda esa manzana es una catedral. Palacio de gobierno es el que está al frente y este de acá es la alcaldía, ¿no? Y es donde en verano, no me acuerdo qué día es de verdad. Y yo no quiero sacar como que para que suene feo, ¿no? Pero o sea, como que el día del Pisco, que no me acuerdo qué día de febrero creo que es. O sea, hacen un corte al agua de acá y empiezan a regalar pisco desde la fuente. ¿De verdad? Sí, no, no, de verdad. ¿Pero cómo eso? Debe haber alguna troncal principal, ¿no? Y abastece de pisco ahí. Es como que el show. Sí. Solamente para el día de ese día, ¿no? Pero creo que es solamente por un lapso de tiempo como para el show televisivo y toda la cosa, ¿no? Hubo algún año que el alcalde de Lima cambió las flores, cambió de colores por sus colores que son de su partido político y desarmó todo un chongo, ¿no? La gente protestó. En sí existe un patronato de Lima que más o menos te regula las construcciones, ¿no? Sobre todo en, ¿cómo se llama?, en arquitectura que ya está establecida por el Instituto Nacional de Cultura como republicana, colonial o lo que puede ser, de interés, tienen un orden. No se puede tocar, puedes refaccionar, ¿no? Pero no puedes mover nada de nada, ¿no? O sea, si se está cayendo, sacas el muro, pero tienes que hacer la réplica exacta y tienen como que curadores y toda la cosa, ¿no? En esa esquina de ahí, bueno, no sabía que había abierto esa sanguchería. Es una sanguchería que tiene años, ¿no? O sea, que la primera quedaba tipo a ocho cuadras, diez cuadras, pero ahora ya como que se ha vuelto una especie de como que franquicia, cadena. Y tienen tipo pan con jamón del país, no sé cómo se llamará. O sea, tipo jamón serrano, chicharrón de cerdo y veinte mil sándwiches, tipo ocho sándwiches más. ¿Cuántos son? ¿30 soles o...? 30 soles, 30 soles. Así que hemos ido a otra iglesia para conocer. Pero una gratis, ¿no? No, sí, por ahí. Está abajo de esta iglesia, es donde están las catacumbas. ¿Dónde te va a entregar? ¿Un poco? Ahorita buscamos... Mira la freaky. A ver ese pisco de ese hermano. Esa botella que te dieron, esa es la de Intipalca. Es un buen pisco. ¿Sí? Sí, buenísimo. ¿Y esto de Renzo qué es? Era la primera estación de tren. Estación de Desamparados. Era el tren que te llevaba de acá hasta Huancayo. ¿Acá? Ese era el paradero inicial, creo, ¿no? O el final, digamos, del tren Lima-Huancayo. El tren todavía opera, pero ya no parte desde acá. O sea, creo que dar una operadora y ahora ir a Huancayo en tren te cuesta más caro que ir a Europa. ¿No? Pero acá igual, bueno, funciona un museo de sitio, de literatura y otras cosas, ¿no? Es medio antiguo, o sea, medio antiguo la tradición de comerte tipo un pisco sour, tomarte un chilcano, una cerveza con un sándwich de acá. Tipo... Ah, sí. ...multiparra, jamón del país... Es bien conocido el cordón, ¿no? Me acuerdo cuando yo vine, estaban los guardias esos con unas... Con unas, como... Con unos sombreros azules. Sí, eso, y de rojo. Pero son los de cambio de guardia, son los que le dicen los Susanas de Junín. Acá hacen el cambio de guardia y toda la cosa, ¿no? Un poco paseo, parque del amor, cuento de los suspiros, salto del trail. Amigo, ¿los animan? No, gracias. Había una estatua de pizarro que de verdad no sé a dónde se la llevaron. Le pusieron una bandera a cambio de la estatua. No sé, de verdad, o sea, de verdad le perdí la historia a eso y por eso fue cuando todavía era chico. Pero, o sea, me acuerdo de las noticias les dijeron de que en algún momento como que por protestas... Claro, pues no, o sea, no tienen nada que... Creo que no hay nada que agradecerles. No sabía que ese era el correo central de Lima hace años, ¿no? Pero después era como que una galería donde vendían igual artesanías, pero no que... Y era la casa de nuestra domina, ¿no? El silencio acá también es bonita. ¿Y aquí qué, Renzo? En la espalda de la Municipalidad de Lima. ¿Qué me puede decir de la foto Fuerefoco? El morro tengo varias de la carrera. En realidad es un nuevo estilo. Oye, Renzo, ¿y a qué hora comemos? Creo que ahorita ya, o sea, como que ya conocimos el centro, vamos de regreso y buscamos a ver a qué conclusión llegamos poder a comer. Y de paso llamamos a nuestro amigo Alex Schweitz que nos permitió volar en parapente a todos. ¡Yuu! ¡Gracias! Por alguna razón... Está espectacularmente lleno. Claudio, ¿cómo has estado? Bienito. Está espectacularmente lleno todo. Ahora vamos a aprovechar que el viento está espectacular. Vamos a hacer un vuelito sobre la Costa Verde. Conozco un poco de Lima desde el aire. Es otra vista por completo. El vuelo dura unos 10 minutos. Aproximadamente 10 minutos. Obviamente cuando estás en el aire parece toda la vida. Ya, Renzo, quedan 5 minutos para que vueles. ¿Qué me puedes decir? No, estoy súper nerviosa. No, hace tiempo quería hacer esto así que estoy emocionado. ¡Gracias! 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 Igual te pasa que ahora que viste volarte un poco de susto? ¡No! ¡No! Al menos no escuché gritos. ¡En el lu chlorine ponerlo, vamos llerar! ¡El en removing. Y ahí va Renata de nuevo! ¡If you! Es increíble. ¿En serio? Esto le da a mi compañero Oscar, el de Kazaca Gris. ¿Qué tal? Muy bien, con esto está llenado todo debidamente, con todo el fecho. Perfecto. Bien. Siéntate. Siéntate, ¿no? Siéntate. ¿En serio? Siéntate. 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 Gracias. Gracias. Buenísimo. Buenísimo. La cagó. La cagó. Súper estable. Increíble. Muy bonito. Increíble. Pero los suadiques. Los invito a todos a venir. Acá los esperamos. Esto es un sitio de vuelo privilegiado del mundo. Cosa única. El único lugar donde se despega y se aterriza dentro de una ciudad. Así que vengan, visítenos. Acá los esperamos. Fue increíble. No tuve que hacer nada. Súper cómodo, estable. No sentí miedo. Nunca siento miedo. Siéntate. Imposible. Chacame. 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 Igual pensé que iba a tener más miedo. Sí. Ahora es fácil. Yo creo que ahora sí abajo. Casi uno vuelo porque... Estaba lleno. Estaba lleno. No podía. Diga. Óy, qué lindo acá buen. Está bajando desde la o Estarpan, pero... Es más hipster que en Chile. Con este ejercicio estamos lists. Sí voy quemando . Estoy quemando como loco . El que hicieron hace años que había llegado por allá. Empezabas en el Sahara, te tirabas por ahí, vinías por acá. Te tirabas por acá y bajas todo esto de acá. Estos bares son bien conocidos. Oh, qué lindo el ambiente. Si cierras el domingo, todo el día se quedan sin el lanzar. No tienden. Igual llega más gente con un espectáculo. Sí, claro que sí. Qué lindo. Ay, Claudio, repítete el chocolate. Oh, no, no quiero saber. Cheque Renzo, ¿qué puedes comentar de este lugar? Barranco. Esa es la bajada de los baños. Una parte bien cultural. Más que histórica, es cultural, ¿no? Bastante vida bohemia. Cheque, ¿la gente qué viene? A sacarse fotos con el Sanzet, a comer y a tomar. ¿Ah, sí? Sí, y a tomar. Sí. O sea, como el bar que vimos hace un rato, son casi todas así, ¿no? Casi todas tienen esa temática. El puente de los suspiros. ¿Y qué estás acá? Suspiras. Mi amor. Suspiramos todos juntos. Uno, dos, tres. No, ya. No, y si es que no suspiras, es como que no viniste. No, no, no. No, no, no. Una pie raciosa. Todo lindo. Oye, doblas en U y todas esas que se vienen allá, ¿no? P*** que lo pasé bien. Ya c***o el diablo. Ya, ya son las 6.21 la tarde, y se acaba de terminar el día de turismo, con Renzo presente y la Renata. Todavía falta una hora de tráfico.